Hola, muy buenos días y muchas gracias a los profesionales de los medios de comunicación por acompañarnos en este momento en el que hemos mantenido, bueno, estamos manteniendo una reunión con la Federación LGTBI de Castilla y León y con otras organizaciones no federadas y las que están federadas dentro de la organización, con representantes prácticamente de todas las provincias y de todo lo que representa el colectivo LGTBI Plus de Castilla y León. Hoy yo creo que hemos dado unos pasos importantes, hemos escuchado sus necesidades, sus realidades, la verdad que es bueno el sostener un diálogo con este colectivo y sobre todo el conocer y llegar a acuerdos. Hoy lo que hemos dado un paso que suponemos también importante para Castilla y León, porque ahora mismo somos solo cuatro comunidades autónomas que no tienen una ley, nos hemos comprometido con el colectivo LGTBI a tener un proyecto de ley durante esta legislatura, un proyecto de ley de igualdad social, sobre igualdad social de la diversidad sexual e identidad de género y sobre una base además, sobre una base que ellos han trabajado ya, porque nos han presentado un documento, un documento que presentaron a los grupos políticos en diciembre, un proyecto y sobre ese documento pues vamos a trabajar. Sin duda lo que hemos podido comprobar en la reunión es que la Junta de Castilla y León siempre ha estado comprometida y luchando contra la discriminación del tipo que sea, pero sobre todo y muy especialmente con la discriminación basada en la diversidad sexual o de género. Es por ello por lo que creemos muy importante el poder dotarnos de una ley de estas características, de una ley que dote al colectivo LGTBI de más protección, que la promoción de la igualdad, de su igualdad sea real y efectiva en Castilla y León y en España y que vamos a contribuir sin duda para que esto sea así, para luchar contra esa discriminación que todavía persiste en nuestra sociedad y que desde luego esta ley permitirá avanzar y sensibilizar y hacer más visible al colectivo LGTBI. Sí que es cierto que sobre la base del documento que nos han presentado vamos a trabajar, ese es nuestro compromiso para poder tener una ley. Vamos a trabajar, además nos hemos comprometido a poder ser los coordinadores de esta ley con el resto de consejerías. Es una ley transversal porque nos trasladaban preocupaciones en el ámbito sanitario, en el ámbito educativo y queremos trabajar con el resto, y vamos a trabajar también con el resto de consejerías, con ellos, con el colectivo, con sus representantes en toda nuestra comunidad, con el resto de consejerías para tener una ley que pueda ser aprobada con el mayor consenso posible en el marco de las Cortes de Castilla y León. Y eso es lo que hemos trabajado, lo que hemos visto, nos hemos emplazado a otras reuniones que tendrán en estos próximos meses, tendremos una agenda intensa para seguir ahondando y profundizando en ese anteproyecto de ley que queremos tener en Castilla y León.